Es que las emociones, por ejemplo, en las conversaciones de La Habana, tuvieron un papel determinante. Estaba pensando que no he visto llorar a un solo presidente. Que si fueran honestos, ¿sabe qué? Estoy mamado. Sería bueno una verdadera lloratón en el Congreso. ¿Tú crees que esa dinámica, por ejemplo, de quién puede hacer más daño o quién puede aplastar a quién, afecta también, por ejemplo, los diálogos de paz? O sea, no hablemos ya del escenario de guerra, sino el momento de dialogar, de intentar acordar cosas para construir paz. ¿Ese tira y afloje también afecta? No solo a nivel de organizaciones, sino también de políticos. De acuerdo. El otro día con Ana Cristina hablábamos de, ¿es la paz de Petro o es la paz de Santos? Como si alguien se puede, ¿no? Ganar la paz y ser el dueño de la paz, ¿no? Como si fuera una pugna por ser el dueño de la paz. ¿Eso tú crees que tiene sentido o no te resuena nada? ¿O te estoy envenenando la cabeza? No, yo lo que creo es que yo tuve la... Yo he dado mucha lora tratando de mandar unas señales a la mesa de negociación con el ELN. Con preguntas muy concretas sobre el papel de las emociones. Y no es un capricho. Es que las emociones, por ejemplo, en las conversaciones de La Habana tuvieron un papel determinante para avanzar o frenar en ciertos puntos. Y cuando hablo de las emociones, claro, yo me pregunto cómo se practica allí en una conversación la empatía, cómo se practica, cómo se expresa el miedo o la rabia que uno tiene con otro. O el prejuicio o el complejo de inferioridad o el resentimiento. Eso determina las decisiones tácticas, las decisiones presupuestales, las decisiones de los límites. Para mí, una mesa que no priorice las emociones que hay allí flotando entre la gente, entre políticos o en este caso combatientes o gente formada en unas ideas de un lado y del otro, va a determinar el éxito o el fracaso de esos diálogos. Mira que hay una historia bonita, una anécdota de La Habana que a mí me contaban. Yo no estuve allí, pero había un salón y en ese salón era el que abrían para que entraran todos a conversar. Y el personaje que abría el salón siempre llegaba tarde. Entonces se quedaban embotellados en la puerta del salón. Esperando. Y en ese tiempo muerto, digamos, entre comillas, pues, ¿qué hubo? ¿Y usted qué más, no? Vea, le muestro la foto. Ayer se grabó mi hija. Vea, tengo mi esposa enferma allá en Bogotá. Y ese tipo, esos momentos empezaron a volver momentos muy significativos para que cuando entraran a conversar tuvieran otro material humano, digamos. Y esto está en el disco, en el libro de Jean Paul Lerac. Ay, qué bueno sería un disco de Jean Paul Lerac. Pero no, un libro de Jean Paul Lerac sobre la imaginación moral, donde él cuenta que le ha tocado ver cómo conflictos de larga historia se resuelven en un encuentro amistoso, sencillo, casual, entre dos líderes que se creían distantes, opuestos, que se odiaban. Y tal vez esa es mi otra reivindicación, el tema de las emociones. Aquí, el que expresa las emociones de una vez es ese man, me acuerdo de Dermitage en Cali, ¿no? Que lloraba mucho en sus discursos y eso le generaba una, como una especie de, sí, como que perdía potencia, entre comillas, ante sus electores, el verlo llorar, mientras que el que se sabe las cifras, el que habla de una cosa y de la otra, el que tiene muchas memorias, se ha leído muchos libros, habla con propiedad de, es que el 7 de agosto del año tal sucedió. Esos son como muy validados, muy, y el que en cambio está conectado profundamente con su ser, parece que eso lo debilitara. Parece que es menos autoridad, que es menos líder. Estaba pensando que no he visto llorar a un solo presidente. De acuerdo, nunca los ves yo, nunca los ves decir estoy triste hoy. ¿Cómo está, presidente? Que si fueran honestos, ¿sabe qué? Estoy mamado. Me sabía mierda todo lo que está pasando. Hoy me levanté y hoy no me siento tan bien de ánimo, no quiero ir por allá a la mojana, yo quiero estar aquí porque estoy triste, me quiero quedar. No quiero ver a nadie. No, vamos bien, vamos para adelante y no sé qué, y eso, y esa mentira repetida en cada uno de esos liderazgos. Yo también creo que, y eso no aplica solo para el presidente, para el Congreso, o sea, cada persona que tenga una misión pública de servir a su público, de servirle a la gente, debería pasar por un intenso trabajo interior de psicoanálisis, de entender sus emociones, de conocerse muy profundamente. Sería bueno una verdadera lloratón en el Congreso, de verdad. No, 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 no está, no está de que es como de competencia de que los unos le hacen a los otros que lloratón uribista, lloratón petrista, no, lloren todos, porque todos son muy mal. Vea, hoy saben qué, hoy abran sus micrófonos y cuenten qué están sintiendo hoy. Yo sí creo que las emociones tienen un papel fundamental en esta paz, en esta, en esta paz, de verdad. Pero te iba a decir que en el otro lado del espectro, tener a un JP desatado, hablándole a María José Pizarro como le está hablado, es como otra forma de emocionalidad también, ¿no? Sí. No gestionada, no asertiva, no útil, pero es una forma de emoción. Y Marta Nussbaum dice, es que uno da por hecho que las emociones vienen con uno como un equipaje con el que uno ya carga y eso, y mentiras que eso se educa, se entrena, eso se prepara, eso la vida lo va, ¿no? Y quienes hacen trabajo interior y se hacen preguntas, pues empiezan a conocer sus límites, sus rabias, cuáles son esos puntos que detonan ciertos puntos de inflexión del carácter. Pero eso no suele suceder mucho en nuestra sociedad, ¿no? Yo sí creo que más bien el tema es las emociones no gestionadas, las que desembocan en productos como un JP, digamos. Es eso. Claro que debería haber casi que un test para entrar a ese tipo de cargos, ¿no? Venga, primero hablemos, miremos emocionalmente usted cómo está. ¿Tú crees que hay psicología en el Congreso? ¿Que hay salud mental en el Congreso? Esa es una gran pregunta. ¿Habrá una oficina de psicólogo donde la gente puede entrar a decir... ¿Cómo es que se llama la que es de empleados? ¿Salud ocupacional? No. ¿Recursos humanos? ¿Recursos humanos? Que no se note que no trabajo en oficina, ¿no? Que no se note que somos independientes. La vida del independiente. Se autogestiona uno la salud mental. Y por eso están conectados. La salud mental que, por cierto, no la cubre muchas veces ni la EPS. No, por supuesto que lo que hace el sistema de salud con la salud mental es nimio comparado con el estado de salud mental. Eso también te lo quería preguntar. O sea, tu experiencia con comunidades con tanta variedad de situaciones, ¿no? Tú has trabajado con cárceles, has trabajado con lugares donde la violencia es la norma, digamos, las pandillas. ¿Tú cómo ves la salud mental en Colombia? Porque digamos que ya hablamos de un modelo de éxito, ya hablamos del machismo, que ambas cosas tienen algo de salud mental. Pero ya diagnósticamente, más en términos psicológicos, ¿tú qué crees que es como la norma? Obviamente yo estoy de acuerdo con Julián de Subiría. O sea, realmente aquí hay un tema de la educación. Y que la educación nuestra debería priorizar una educación emocional. ¿Cierto? Nuestros niños y niñas no importa si se aprenden los ríos, las capitales, las ecuaciones. Eso se puede aprender, digamos, siempre y de muchas maneras, pero aprender a sentir el dolor, la dificultad de otro, de otra. En la escuela estoy seguro que nos haría una sociedad distinta. Y ahí voy a decirte varias cosas. Me hiciste acordar de una anécdota, es que una vez nos invitaron a Cali. Estábamos en como una 20, eso sí lo es, la estrella. Y pues era un trabajo con chicos de pandillas de ahí. Yo llego y yo estaba realmente como preocupado, como asustado. Y empiezo a... ¿Pero por la seguridad? Sí, como por la distancia, la agresividad, la cosa. Y yo empiezo a interactuar y me empiezo a enamorar de esos seres humanos, ¿no? De sus maneras, de sus chistes, de su... De una cosa que uno quisiera decir... Hay una cantidad de valores, por ejemplo, la lealtad. La lealtad de una pandilla. Pero ya claro, esto tiene unas lecturas muy complejas. No estoy diciendo que esa sea una cosa para Excelta. Pero usted puede encontrar un empresario tremendamente formado que si le ofrecen una plata de más, se le desaparece la lealtad. En cambio, uno puede encontrar un pelado que pase lo que pase, va a estar ahí con su... ¿Cierto? Unas cosas que empecé a encontrar allí bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos ahí trabajando con ellos y por la noche me invitan a una casa muy pinchada en Cali. Y el tipo me dice y me muestra. Me dice, Camila, le muestro, no sé qué. Y me muestra que había un río que pasaba por la mitad de la casa. Un riachuelo por la mitad de la casa, entre la sala y el comedor. ¿Les vio un riachuelo? Sí. En la mitad de la... Entre la sala y el comedor había un puente para pasar por debajo de un pequeño río. Y yo, guau. Entonces cuenta que se trajo un arquitecto de Holanda y no sé qué. Bueno, cuando el tipo ya se había tomado unos tragos, dice, ah, es que allá abajo hay unos hijos de puta, es que se quedaron sin agua y me la tienen montada y no sé qué y tal. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible, cierto? Que nosotros estamos supuestamente durante la mañana trabajando con quienes generan, entre comillas, las violencias de la ciudad, el eslabón perdido, la cosa. Y este tipo, que es estudiado, viajado, que no tiene armas seguramente, toma la decisión de desviar un río para el gusto de verlo pasar por su casa. ¿Cierto? Aunque eso signifique que hay 20, 30 familias que se quedan sin agua. Y entonces esa violencia, esa sí no la vemos. Claro, vemos la que se ve en las cámaras de seguridad que salen los noticieros. Pero esa violencia, esa decisión de decir, yo voy a construir, voy a desviar este río a mi gusto. Entonces, a mí sí me aterra, por ejemplo, que ese tipo de violencias, que son violencias muy silenciosas, muy grandes, mucho más grandes, y con esto no quiero ni mucho menos justificar al muchacho que roba en una tienda o lo que sea, pero que son unas cosas mucho más significativas, estructurales, profundas, que no tienen ninguna mirada y ningún castigo y ninguna... Y es muy probable que proyectos como los que hacemos en esa mañana estén patrocinados por empresas que tienen algún tipo de práctica violenta. ¿Cierto? Entonces, hay una relación con la vulnerabilidad. ¿Quién es vulnerable en la sociedad? Entonces, uno diría, no, pues los índices de vulnerabilidad, mujer, afro, de zona rural, de no sé qué, ta, 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 ta. Sí, y no será vulnerable el gerente de una empresa que no es capaz de abrazar un hijo, que sufre de un estreñimiento emocional el hijo de puta, que seguramente no lo van a reclutar a un grupo armado, pero que tiene unas vulnerabilidades que no son atendidas, que no son tenidas en cuenta, que él nunca va a levantar la mano para decir que las tiene. Y entonces ahí el arte. Vuelvo, vuelvo, yo siempre vuelvo. Yo no sé por qué, además es que todo termina girando en torno a que el trabajo de las emociones, del desarrollo de la sensibilidad y de la sensibilidad en la educación para, ¿cierto? Esto es como yo me paro generalmente frente al oficio que yo intento hacer. Es una decisión, una decisión de cómo pararse frente a la realidad de la guerra y la paz, digamos. Yo diría, una manera de poder hacer algo. Dentro de las cosas que has hecho, tú trabajaste con la Comisión de la Verdad una cosa que se llamaba el botiquín contra el olvido. Ajá. Y eso era un cancionero. De acuerdo, sí. ¿Qué tipo de primeros auxilios generaron ahí? Sí, yo creo que es una discusión sobre la memoria, ¿no? Y sobre la verdad, por supuesto, que dicho por el mismo Padre Pacho, la idea de ese ejercicio de la comisión era una especie de performance, porque tres años en realidad en la vida de un país es una cosa muy mínima, pero que era una especie de performance que trataba de poner en escena una relación con la verdad, con el ser verdadero, y con cómo la verdad tenía unas implicaciones en desactivar nuestras violencias o en entenderlas. Y eso conectaba siempre con la memoria, con qué tipo de memorias teníamos, si esas memorias eran memorias positivas, memorias negativas, si la memoria era una sola, si la memoria, como lo dijo una mujer en Montes de María, es un espejo roto del que todos tenemos un pedacito. Entonces, que es bonito juntar esos pedacitos para ver si el país se puede mirar la cara y reconocerse finalmente. Y entonces, en ese botiquín, lo que pretendíamos era identificar que hay una cantidad de gente en distintas partes del país y en distintos momentos históricos que le han cantado a las situaciones que han vivido. Hablo de Suárez, Cauca, por ejemplo, donde los músicos en medio de los tiroteos se encerraban a los niños y tocaban los tambores para que ellos se confundieran y no supieran qué estaba pasando afuera. Y hablo de este grupo del Buyen Rap, en Libertad Sucre, que hacían un gran trabajo de memoria del Buyerengue, fusionaba con el hip hop para hacer denuncias muy puntuales, y hablo de las expresiones que nacieron durante el paro nacional. Y entonces uno empieza, cuando empieza a armar el rompecabezas, se da cuenta que esas canciones, por decir algo, tienen distintos niveles de elaboración emocional. Hay canciones que están cargadas de una rabia a la hijueputa y otras que ya transitaron de la rabia como a una especie de estado de pregunta, otras que ya pasaron de la pregunta a una propuesta más concreta sobre el futuro, otras que simplemente son canciones que son como una especie de relatos que quieren dejar consignados los hechos. En Las Pavas, por ejemplo, conocimos el ejercicio de los campesinos que dejaron consignados todo lo que fue su desplazamiento en Las Pavas en unos vallenatos, con fechas, con nombres. Casi que mucho mejor que cualquier audiencia pública, que cualquier testimonio judicial, eran las canciones las que contaban qué había pasado. Entonces uno empieza a encontrar que sí hay unas maneras, que hay diversas maneras de cantarle a esto que nos pasa y que esas distintas canciones sirven para cosas distintas. Es distinta la manera en que recibe, por ejemplo, una Pilar Navarrete que lleva 38 años buscando y acompañando los desaparecidos del Palacio de Justicia con lo de su esposo, a una Carolina que perdió a su hijo, se quemó vivo en el CAI. Y entonces son distintos estados, distintos momentos, pero una misma herramienta, que es una canción que ayuda a tramitar, porque en la medida en que eso se narra, el país lo conserva y entonces si lo conserva puede que no lo repita, en fin. ¡Gracias!